Dario, buena tarde. Quisiéramos preguntarle, o en mi caso quiero preguntarle, ¿cómo es Lillo? Usted lo tuvo como entrenador, aquí que le ha dicho, le ha manifestado que quiere la misma filosofía de lo que implementó con ustedes en Millonarios. Háblenos un poquito de lo que les ha podido compartir él. A ver, para todos, creo que el profe Lillo lo tuve en Millonarios seis meses. Es un gran técnico, es un técnico ganador. La verdad que cuando estuve en Millonarios le aprendí muchísimo. Tiene varios tipos de esquemas para los partidos, analiza muy bien a los rivales. Ahora acá en Nacional, la verdad que no hemos tenido casi la oportunidad de dialogar porque apenas llevamos dos días de entrenamiento, entonces por ahí él casi no se ha metido de lleno con el equipo, pero la verdad que en lo personal, como lo conozco, creo que va a ser grandes cosas acá en Nacional porque aparte de ser un equipo grande, los jugadores que tiene Nacional siempre son competitivos, entonces creo que va a ser un compacto muy bien para Nacional y también para el profe. Dair, usted nos decía el semestre anterior que había venido a Nacional a jugar la Copa Libertadores. Este semestre no hay torneos internacionales. ¿Qué motivación buscar para jugar y qué expectativas tiene usted de este semestre que se viene? Creo que la misma, como lo dije, de que llegué en enero. Por ahí volver a dar más huella acá en Nacional, buscar otro título con Nacional y volver a ser goleador, que eso es lo que me caracteriza a mí. Entonces, tengo ese reto ahorita en el segundo semestre. Ya lo que dejamos en el primer semestre fue importante. Antes, ahorita exigirnos muchísimo más porque sabemos que ahorita los equipos en Colombia van a querer ganarnos a nosotros por ser los campeones. Entonces, nosotros a trabajar más de lo que trabamos el semestre pasado. Hola, Dair, buenas tardes. Dair, ¿qué han podido hablar con el profe entre ayer y hoy? ¿Qué han sido los dos días que han tenido contacto con él? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha expresado? ¿Qué quiere con ustedes? Lo que hemos hablado, como te dije ahorita, yo tuvimos una charla individual con él, pero yo lo conozco un poco más. Lo que él quiere es que en cada entrenamiento, en cada partido que salgamos a luchar, porque él viene a eso, viene con esa expectativa de también hacer historia acá en Nacional. Y la verdad que es un técnico que trabaja muy bien, es un técnico que exige muchísimo en los entrenamientos y en la cancha también en los partidos. Entonces, nosotros estar 100% y adaptarnos rápido a él también. Dair, hola. Rafael Roballo, el mismo Fabián Vargas, han dicho que a Lillo no se le sacó todo el jugo en su etapa con Millonarios, que se desperdició un poco su potencial en Colombia. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que él va a poder triunfar y conseguir los títulos que no tienen su hoja de vida en Nacional? A ver, cuando estuve en Millonarios yo lo tuve muy poco, lo tuve cinco meses, porque ahí parte de la Ciudad de México, pero la verdad que sí, creo yo para mi modo de pensar, mi modo de ver, tuvieron que en Millonarios darle un poco más de tiempo, porque es un técnico que es como de la misma escuela del profesorio, que tiene que darle más tiempo para comprar lo que él quiere. Entonces, a Nacional va a venir a esa expectativa, creo que viene por una revancha, eso es lo que también nos ha expresado a nosotros, que viene por eso, y sabemos que viene a un equipo grande, no tanto en Colombia, sino a la Internacional. Entonces, la expectativa que tiene el Eje es venir a trabar el doble que traba a Millonarios, porque eso es lo que nos hizo saber durante estos dos días. Hola, Dair, buenas tardes. Dair, hace un momento usted respondía que le aprendió muchas cosas a Lillo en Millonarios. De esas cosas, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que más se le quedó para lo que fue su carrera posteriormente a esa era con Lillo en Millonarios? ¿Y qué tanto se puede aplicar precisamente a ese aprendizaje aquí en Atlético Nacional, ahora que es un equipo que tiene, pues, obviamente más recursos, que tiene más estructura para potencializar precisamente la forma de pensar y ver el fútbol del profesorio? A ver, cuando, yo siempre pongo ejemplo al profesorio, porque cuando Lillo llegó a Millonarios, yo ya tenía una, como se dice, una escuela con el profesorio en el Once Caldas de un año y medio. El profesorio venía de esa metodología de Europa. El profesorio y yo, lo que le aprendí a mí, fue que en cada partido, como dije ahorita, hace varios esquemas, a veces hace un 3, a veces un 4, un 3-3. Entonces, tiene muchas variables para los partidos y más con los jugadores que tenemos en Nacional, creo que se le va a facilitar muchísimo más. Hola, Airo, buenas tardes. Vos llegaste hace poco tiempo a Nacional, pero ¿cómo analizaste esa reducción de la nómina para este semestre en 8 o 9 elementos, y especialmente la partida del Quimblanco, que también fue compañero tuyo en Millonarios? A ver, creo que eso, señor de la Junta de Electiva, pero nosotros los que quedamos, y los que quizás van a venir, que son muy pocos, tienen que aportar a Nacional lo mismo, porque sabemos que Nacional es un equipo grande, un equipo que siempre van a decidir el jugador que llegue y los que nos quedamos. Entonces, como dije ahorita, hay que seguir trabajando más de lo que trabajamos el primer semestre, porque al equipo grande, al equipo ganador, le van a decidir siempre muchísimo más. ¿Nario Lidio, en comparación con los jugadores, ¿también ha llegado a los jugadores? Ah, en el Millonario no... Tengo la oportunidad que cuando yo estuve con el profesorio en el Once Caldas, la verdad que no tuve la opción de hacer la rotación. Y cuando estoy con Millonarios, tampoco el profe, él y yo, no hacía rotación. No sé ahorita acá en Nacional cómo será, pero creo que independiente de lo que sea, estamos los 20, 25 jugadores para estar a la expectativa de lo que él quiere. La verdad le quiero muchísimo, porque es un técnico que ha estado en Europa, que ha estado en grandes equipos, que ha estado con técnicos muy grandes también a nivel internacional. Entonces, esperar lo que él expresa durante la cancha y nosotros los jugadores responderle, porque él puede ser el genio, pero nosotros en la cancha, si no respondemos, pueden ir Dios, pero si nosotros en la cancha no hacemos lo que él nos pide, lo que nos exigimos nosotros, por ahí las cosas normales, pero de creerle sí le creo muchísimo y el 100%. ¿Usted cree que se le juzga muy duro a Lillo por el hecho de no tener títulos? Porque fue uno de los argumentos de pronto de algunos periodistas y de los mismos hinchas, como para resistirse un poquito a su llegada. Yo creo que el que llega a Nacional siempre gana títulos, por ahí él no tuvo la oportunidad de ganar títulos, pero cosas del fútbol, porque el fútbol pasa en muchas cosas, pero la verdad que créanle en él, porque es un técnico que lo conozco bien, aparte de lo que tuve época, pero es un técnico que le gusta ser ganador, se exige el entrenamiento en los partidos. Y ahora en Nacional, con un equipo más estructurado, con un equipo más grande, con una estructura muchísimo mejor, entonces nosotros tenemos que exigirnos y ojalá que venga a ganar muchísimo con Nacional. Dayro, ¿se cree que precisamente es lo que le ha faltado a Lillo, tener un grupo de jugadores como el de Atlético Nacional, una estructura como la que tiene? Sí, la verdad que es eso. Por ahí él no ha contado con un poco de suerte, porque cuando estoy ahorita en el Sevilla, el exigente de San Paoli, tuvieron por ahí tres finales y ninguna la pudieron ganar. Pero el fútbol de la revancha, llegó a un equipo grande que es Nacional, que es ganador de muchos títulos, entonces hay que esperar y darle esa confianza que él se lo merece. Dayro, ¿se siente realizado en Nacional? Lo vimos subido en el bus celebrando a esa estrella 16 como si no hubiera más. La verdad que desde que llegué aquí a Nacional, siempre era mi sueño eso. Por ahí, como lo dije, desde el 2010, no ganaba un título tan importante, y más con Nacional, creo que eso para uno como jugador lo llena de orgullo. Aparte, la afición, todo el pueblo de Medellín, lo que nos apoyó antes, durante y después del partido, creo que se lo merecían y se lo van a necesitar muchísimo. Entonces, esa fue la alegría que pude explotar, de celebrar con la gente, porque por ahí uno en el bus adentro, la gente no lo veía, entonces tomamos la decisión de salir y como decimos nosotros, de locura, porque ser uno campeón no es todos los días. Muchas gracias. Ok.